Música Hermano que te cuento rápido que tu no sepas Sobran ingredientes buenos y también recetas Entiendes lo que digo, me desvivo en cada tema Tengo veintipico y desalpico con mi mierda No importa lo que pines, loco a mi me representa En cada letra suena lo que la mirada observa Hambre de mensaje y esta base la alimenta Soy la bestia parla en busca de su puta presa Clase obrera pobre, dos cojones por cabeza Cuida tus acciones encajando bien las piezas Solo así verás donde la maldad gobierna Yo no voto a monos que prometen por la tierra, no Puro talento lo mantiene vivo Traemos el underground más adictivo Sabadeita raza lo mantiene activo Traemos el robaco más agresivo Más agresivo Bienvenido a la meca, welcome to my clica Sabadeita raza con la lírica más rica Lo que le pasa a una a la otra le salpica Gracias a tu vicio aquí todo se multiplica Que no llueven los copos, deja tu cuento de capo Tienes luz verde los topos, para callar a los sapos Back in the day, dame un break, one play Estoy puesto en este game, desde los dieciséis Never in the game, le dimos hack mate a tu rey Calle treinta y seis, como Gutenklen No hago rass y pirrías por las putas de Olinflame Flap de police, escuchando public enemy Al comparte los disparos se escucha la sirena Un cadáver en la acera de la vieja a la nueva He vuelto como Khan, entre la tiniebla No todos los secretos se revelan educando tu oreja Mente profética igual a macabélica Un puro talento lo mantiene vivo Traemos el underground más adictivo Sabadeita raza lo mantiene activo Traemos el robaco más agresivo Más agresivo Raperos de corazón, maleantes de callejón Enamorados de la calle, ella es mi pasión Tengo como tres casas y ni una dirección Me convierto en actor si a mí me hablan de acción Con raperos de esta raza tengo una conexión Estamos embolsando rap para la distribución Servicio a domicilio, lo llevamos a tu home Siéntate en el sofá, dale play y prende un blunt Hey yo, ya llegaron los reales Psycho en la calle, reventando instrumentales Jodiendo tus prejuicios, estereotipos personales Terraza sabadea y más vale que te calles Si te jode que inmigrantes se coman el panorama Jódete cabrón, ande llorarle a tu mamá Yo estoy en el estudio, fumando ramas Creando el movimiento, moviendo hilos No saben lo que trama, enciendo la llama de este movimiento Underground, callejero, talento de barrio Yo represento, en la cima me siento Y no soy famoso, pero tengo la verdad Y soy un poderoso Puro talento, lo mantiene vivo Traemos el underground, más adictivo Sabadea, raza, lo mantiene activo Traemos el probaco, más agresivo Más agresivo Yo, yo, Sabadea, raza, conexión Aquí quedo con los MCs del barrio Valero, Newell, Master Platista Don Will, Moji Lee Cuarto elemento en la instrumental Y estudio high Ha ha